Somos los cachorros Somos seis y ahora queréis Unidos a nosotros, más listos que zorros Llaman los cachorros Viajes y aventuras asombrosos Con fuentes, castillos, dragones Malvados peligrosos Corneja la malvada llega ya Desde su reino de la oscuridad Más con su plan fracasará Nunca podrá Los cachorros triunfaremos sobre el mar La hierba resplandeciente Preparémonos, el camino que queda hasta el castillo de la corte maldita es la... ¡Quietos todos! ¿Quién ha sido el que ha cogido mi lazo rosa? De aquí no se mueve nadie hasta que no aparezca mi lazo ¿Está claro? No, aquí va ¿Has mirado la mesilla de noche? ¡Ay! No puede estar por el simple motivo de que no lo dejé en la mesilla Si lo hubiera puesto ahí lo recordaría ¿Y por qué no miras? Porque estoy segura de que no está ¿Quién ha cogido mi lazo? Este es uno de los casos en los que haría falta la hierba resplandeciente ¿Y qué es la hierba resplandeciente? Es una hierba sabia que lo sabe todo Tú le preguntas cualquier cosa y ella te responde la verdad ¿Cualquier cosa? Así es ¡Cilindro! ¿Y? Vamos ahora mismo a buscar la hierba resplandeciente Quiero que me diga quién ha cogido mi lazo ¡Ay, miradlo! ¡Ya vale! ¡Cilindro! ¡Mai! ¿Y cómo es la hierba resplandeciente? Espera, Cilindro, vamos contigo ¿Es difícil encontrar la hierba resplandeciente? No, Cilindro, pero hay que tener mucho cuidado Porque cerca de la hierba resplandeciente vive la hierba nariguda ¿Y puedes decirnos qué es la hierba nariguda? Es la hierba opuesta a la hierba resplandeciente Le preguntas algo y ella te contesta con mentiras Las dos hierbas son muy parecidas Y por ello es necesario saber reconocerlas Ahí está, esa es la hierba resplandeciente Y esa otra es la hierba nariguda Como veis, la parte final de las hojas tiene distinto color ¿Cómo se le pregunta algo a la hierba resplandeciente? No hay nada más fácil Te acercas a ella y le haces tu pregunta Buenos días Yo me llamo Diva y me gustaría saber quién me ha cogido el lazo rosa ¿Quieres saber dónde está escondido el lazo rosa que has perdido? Querida, lo has olvidado justo donde tú has dormido Dentro del agujero del sauce lo has guardado y lo has perdido ¿Qué te había dicho? Lo has dejado en el agujero del árbol Eres una olvidadita, Diva Ahora tendrás que volver al árbol a buscarlo Bueno, si quieres voy a buscarlo yo Bueno, si insistes, ven tú ¿Has encontrado el libro? No, he mirado por todas partes y solo he encontrado esta cosa Tenemos que darles una lección a esos mocosos Ven conmigo, halcón, vamos a buscarlos Esa bruja se merece una lección Tengo que avisar a los demás Escucha bien, concéntrate Cuando era pequeña perdí un bañador que me gustaba mucho Serías capaz de saber dónde lo... ¡Eh, escuchadme! La bruja corneja ha vuelto y quiere recuperar nuestro libro Tenemos que escondernos enseguida Un momento, ¿por qué no usamos la hierba resplandeciente para librarnos de ella un rato? ¿Y cómo? Haremos que la bruja corneja sepa que existe la hierba resplandeciente Que lo sabe todo y luego... ¿Y luego? Luego haremos que hable con la hierba nariguda que le dirá mentiras Eh, sí, tiene razón Sin nombre la bruja corneja caerá como una peda frita Pongamos en acción nuestro plan Diva y Cilindro, vosotros seréis los que os disfracéis Pero, ¿dónde se pueden haber metido? Seguramente han regresado porque se habrán asustado ¿De quién? ¿De ti? Porque no soy lo suficientemente aterrador ¡Ah! Venga, bajemos a tierra Descansemos un momento Continuaremos la búsqueda dentro de un rato Se han posado aquí al lado Decidles a Diva y a Cilindro que entren en acción ¿Qué ha sido eso? Es la señal convenida Vamos a disfrazarnos ¿Convenida con quién? Yo no sabía nada de esa señal ¡Cállate y ven! La bruja corneja y halcón están descansando debajo de ese árbol ¡Pongámonos en acción! ¿Pero qué tengo que hacer? Tú dame siempre la razón ¿Has oído la noticia? Sí, no, ¿por qué no me ha hecho así? Porque ahora yo soy la bruja de Ivona Y tú eres el mago Cilindrón Empecemos de nuevo ¿Has oído la noticia? Ya se luego ¿Y qué piensas? Ya sé De que la hierba resplandeciente haya vuelto a crecer en nuestro bosque ¿La hierba resplandeciente? Así es, la hierba sabia que sabe ¿La hierba sabia que sabe? ¿Y para qué sirve? Tú le preguntas algo y ella te responde la verdad Venga, venga, vamos a buscarla ¿El qué? La hierba resplandeciente, mago Cilindrón Si es verdad que existe la hierba sabia que sabe Quizá pueda decirme lo que tengo que hacer para recuperar mi libro de hechizos Rápido, halcón Sí, dime, tipeja Esto correja Sigamos a esos dos Nos llevarán donde se encuentra la hierba resplandeciente ¿Quieres decir la hierba sabia que sabe? La misma, ¿cómo lo has sabido? Lo he leído en un libro que encontré en la biblioteca de la corte maldita Rápido, ve a buscar ese libro Si la bruja corneja ve el dibujo de la hierba en ese libro, nuestro plan corre peligro de no salir bien Tenemos que encontrar un modo de que halcón no le traiga el libro a la bruja corneja ¿Quién se ocupa de eso? Sí, vale, ve tú, sin nombre, pero ten cuidado ¿Cómo dice? Quiere ver el carnet y los papeles La verdad es que solo llevo este libro que no tiene nada que ver ¿Quiere verlo de todos modos? ¿Qué? ¿Que iba a más de 60? ¡Se equivoca! ¿Cómo? ¿Que me dé la vuelta para enseñarle la matrícula? ¿Puedo irme ya? ¡Adiós, hasta la vista! Y bien, ¿has traído el libro? ¡Claro que lo he traído! ¿O qué lo tienes? ¡No! Sin nombre no ha podido quitarle el libro Tenemos un problema Hierba de los duendes, hierba de los orcos, hierba resplandeciente ¡Pero! Aquí falta la página con las ilustraciones de la hierba resplandeciente Tal vez el señor de la corte maldita la haya usado para encender el fuego Muy bien, sin nombre También esta vez has dado en el clavo No nos queda más remedio que localizar a la bruja Divona y al mago Cilindrón Nos llevarán hasta la hierba resplandeciente Sígueme, halcón Están ahí abajo Sígámosle sin que nos vean ¿Están siguiendo? Están detrás de nuestro atras Bien, vamos a disimular Esta es la hierba nariguda Pero Diva le hará creer a la bruja corneja que es la hierba resplandeciente ¡Ahí están! ¡Ya llegan! ¡Escondámonos! ¿Cómo? Aquí está Esa es la hierba resplandeciente Y también llamada la hierba sabia que sabe ¿Por qué no le preguntamos algo? ¡Cállate, Cilindro! ¿No te das cuenta de que vamos a engañar a la bruja corneja y a Alcón? ¡Ay! ¡Después le preguntaremos algo! ¡Anda, vámonos! ¡Achonje! ¡No me hagas preguntas y sígueme, mago Cilindrón! Hay algo en esos dos que no me convence ¿Puedo oler el engaño? Seguramente será mi nuevo gel de ducha ¿Pero qué dices, Alcón? ¡Estaba bromeando! En cualquier caso, tengo una idea Preguntémosle a la planta si es de verdad la hierba resplandeciente y así estaremos seguros Sí, buena idea, Alcón ¿Podemos hacerte una pregunta? Te oigo, aunque no tengo orejas, mi negrísima corneja Queremos estar seguros de que eres la hierba resplandeciente, la hierba sabia que sabe ¿Pero qué dices, Alcón? ¡Ope, estamos en un lío! Venga, date prisa, pregúntale lo del libro No me digas lo que tengo que hacer ¡Como quieras, entonces no lo preguntes! Ya, vale Bueno, hierba resplandeciente, estoy buscando un libro ¿Por casualidad sabes decirme dónde está escondido? Yo lo sé, segura puedes estar y miedo no debes pasar Eso significa que la hierba naricuda no sabe nada Y que la bruja corneja debería preocuparse Antes dime si quieres saber más con el libro, ¿qué cosas harás? Debes saber que el libro que estoy buscando contiene una parte del hechizo Pelele Y tiene intención de usarlo contra la señora de la corte mágica Pero ya sabemos que ese hechizo no sirve contra la señora de la corte mágica Entonces su plan es otro, pero ¿cuál será? Silencio, la hierba naricuda le está diciendo a la bruja corneja dónde está el libro No quiero perderme la diversión, quién sabe dónde la mandará Será tu informador aquel al que llaman, señor Pero tendrás que ir vestidita como una cotorrita Mientras a él, que es tu aprendiz, lo disfrazarás de lombriz Ven, halcón, tengo que decirte una cosa Nos disculpas un momento ¿No te parece que el consejo para encontrar el libro es demasiado... como te diría? ¿Extraño? ¡Eso es! Tal vez sería mejor que lo dejáramos pasar ¿Eh? ¿Quieren abandonar? Diva, cilindro, seguid con el plan Ah, ah, perdona, se nos ha olvidado una cosa Quizá volvamos más tarde Sí, mago cilindrón, esa es una planta de la hierba resplandeciente ¿Cuál? Quizá no veo el momento de poder hacerle alguna pregunta ¿No será peligroso? Puede que sí A veces las respuestas de la hierba resplandeciente son un poco raras Respiro, la hierba resplandeciente no se equivoca nunca, nunca, nunca Eh, un momento, esa planta la hemos visto nosotros primero Esperad vuestro turno Todavía tenemos que preguntarle otra cosa Perdonadnos, nos habíamos visto Yo sí les había visto... ¡Claro! Porque tú eres el mago cilindrón y puedes ver cosas que otros no pueden ver Es verdad, ahora por ejemplo estoy viendo las estrellitas Muy bien, vámonos Entonces recapitulemos Si queremos recuperar el libro me tengo que disfrazar de cotorrita y halcón de lombriz Y rápidamente tenemos que ir a ver al señor de la corte, maldita No repito por capricho, haced lo que ya os he dicho Vamos, halcón, dentro de poco recuperaré el libro Esperemos Sí, ¿quién es? Soy yo, la bruja corneja Y yo también, halcón ¿Qué queréis? Hemos venido por consejo de la hierba resplandeciente ¿Cómo? ¿La hierba resplandeciente? Entrad Entremos, halcón Me da vergüenza Déjate de tonterías, entremos ¿Qué? ¿Ha empezado ya el carnaval? Esto no tiene ninguna gracia La hierba resplandeciente nos ha dicho que vinieramos a verte para preguntarte dónde está escondido el libro Y también os ha dicho que vengáis disfrazados de cotorrita y de lombriz ¿Eh? ¿Por qué? ¿No están bien los disfraces? ¿Y estáis completamente seguros de que no era la hierba nariguda? Imposible, tenía las puntas de las hojas rojas ¿Rojas? Entonces era precisamente la hierba nariguda La hierba resplandeciente tiene las puntas de las hojas de color verde claro Entonces el mago Cilindrón y la bruja Divona eran... Cilindro y Diva que se habían disfrazado ¡Ya lo sé! ¿Pero por qué no habéis mirado en los libros de mi biblioteca? Hay uno que describe exactamente la hierba resplandeciente Pero tú has usado para encender el fuego precisamente la hoja con el dibujo de la hierba resplandeciente Yo espero que sea una broma ¿Entonces has sido tú? Yo no Pues ¿Quién lo ha podido hacer? Los cachorros, claro Lo pagarán caro ¡Oh, sí, lo pagarán! Pero dime, sin nombre, ¿cómo lo hiciste para arrancar la página del libro? Muy bien, sin nombre ¿Quién será mejor irse? Todavía nos queda un largo camino hasta el castillo de la corte maldita ¡Baja! Una planta de hierba resplandeciente, ¿por qué no aprovecharla? Cuando tenía seis meses perdí un bañador naranja ¿Me dices qué pasó con él? ¿Quieres saber qué le ha sucedido a ese bañador que has perdido? Hay alguien que te lo cogió y después no lo devolvió Un amigo cercano a ti, con él se sonó la nariz ¿Y podrías saber quién es ese? Si quieres saber su nombre, dice Cilindro y él responde ¡Cilindro! ¡Hala! ¡Jobby Duquecho y David! Solo te voy a decir dos palabras, bañador naranja ¿Es suficiente? ¿Me puedes dar una pista? ¡Claro, esta! La lanza infalible ¿Pero cómo es posible que os dejéis tomar el pelo por seis pequeños e insignificantes cachorros? Pero es que no son ni pequeños ni insignificantes Son más listos que una manada de zorros Son los lobos los que viven en manadas, no los zorros Cállate, halcón, todos saben lo que quiero decir Claro, ¿quieres decir que son listos como una manada de lobos en la que en lugar de lobos hay zorros? Sí, más o menos No sé cuál de los dos es más tonto Tengo una idea Seguidme ¿Será posible que Fantoche no sea capaz de comprender cuándo es el momento de abrir la puerta? ¡Fantoche! ¡Vai! Ay, Fantoche, ¿no te han enseñado que cuando me oigas llegar tienes que abrir la puerta? Si usted se pusiera una campanilla en la muñeca, no tendría ningún problema para oírle cuando llega Una campanilla en la muñeca ¡Yo no soy una bicicleta! Yo te había dicho que la escuela de mayordomos por correspondencia no valía un pimienta Deberías haber estudiado en la de consejeros como yo ¿Tienes un consejo, halcón? ¡Lárgate! ¡Fantoche! ¡Las antorchas! ¡Vai! ¡Las cerillas! ¿Está bien así, señor? ¿Puedo irme ya? ¡Claro! ¡Y afina el oído! Desde luego los mayordomos de ahora no son como los de antes, los consejeros en cambio A propósito, ¿quieres un consejo, halcón? No, gracias Te lo voy a dar igual, es gratis Ten cuidado con donde pones los pies Aquí están, estas son mis mejores lanzas Pero esa que veis en el centro, es mi preferida ¿Por qué? No tengas prisa, halcón, luego te lo sé ¡Eh, chicos! ¿Por qué no encendemos un buen fuego? Buena idea Recojamos leña ¡Avisadme cuando esté listo! Perfecto, este lugar está bien para el fuego Estamos lejos de los árboles y no hace viento Mientras, haré un cerco con piedras Hace falta un poco de hierba seca y algunas ramas pequeñas Así el fuego prenderá más rápidamente Para encender el fuego, uso esto Sí, sin nombre, ya sé que sería más rápido con cerillas Pero si comenzamos con las cerillas, después vendría el lavaplatos Después la olla a presión y más tarde los coches Y el bosque del medio ya no sería el de siempre ¡Sin nombre! Dice que has tenido una buena idea Sí, es verdad que el bosque del medio ya no sería el de antes Pero algunos enchufes para el secador aquí y allá no vendrían nada mal Tal vez podrían estar escondidos en algún tipo de cheta Ven, diva, vamos a empezar ¿Empezar qué? Los cuentos alrededor de la lumbre ¡Ay, es fantástico! Siempre me ha gustado el codilleo ¿De qué hablamos? ¿Del último concurso de la tele? La verdad es que nuestros cuentos alrededor de la lumbre son algo distintos Nosotros los duendes nos encontramos cada noche más o menos a esta hora Para contarnos todo lo que ha pasado en el bosque durante el día Se parece mucho a nuestros telediarios Sí, es parecido a los telediarios Y cada cosa grande o pequeña se cuenta así a todo el mundo Pero es que puede pasar algo interesante en un bosque Claro que sí, diva Una vez, por ejemplo, juntando los cuentos de muchos duendes Se descubrió algo increíble Pero me parece que no te interesa, ¿verdad? ¿Qué dices? Continúa En el bosque del medio siempre ha habido cazadores furtivos En una época cazaban con mucha facilidad Los duendes se reunieron alrededor de la lumbre El primer duende, de inicio, contó que había encontrado entre las hojas secas una lanza de caza Esa lanza tenía una particularidad Debajo de la punta había un agujero circular Después, un segundo duende llamado Pipino Dijo que había encontrado un saco Lo había abierto y en su interior había visto cilindros de madera Los duendes comprendieron que los cilindros entraban en el hueco de debajo de la punta de la lanza Un cilindro se cayó al suelo y se abrió Dentro había pelos de animales Es pelo de jabalí Dijo el primer duende Abrieron los demás cilindros y descubrieron que contenían pelos de gamo, de ciervo, de zorro Y también plumas de faisán y de urogallo ¿Pero para qué sirvían? Buena pregunta, cilindro De nada Sin nombre dice que puede seguirle Está bien, Pipino tuvo una idea Cogió un cilindro y sacó la pluma de faisán que estaba dentro Y metió en su lugar un trozo de corteza de encina Después colocó el cilindro en el agujero de la lanza Hizo que le vendaran los ojos Tomó la lanza y la lanzó al azar La lanza se clavó justo en el tronco de una vieja encina Y todo quedó claro ¿Claro? ¿Cómo? ¿Claro el qué? El trozo de corteza de encina había guiado a la lanza hasta la encina Así que los pelos de jabalí, de gamo, de ciervo y de zorro Y las plumas de faisán y de urogallo Hacían que los cazadores acertaran a los animales con más facilidad Así es ¿Y la lanza? ¿Qué pasó con ella? Se perdieron todas las pistas Probablemente los duendes la quemaron ¿Veis ese agujero debajo de la punta? Escuchadme bien Si metéis aquí dentro algo que pertenezca a un cachorro ¿Cualquier cosa? Así es Cuando lancéis la lanza esta golpeará al cachorro con precisión absoluta ¿Qué os parece? Bueno, podemos probar De acuerdo Coged la lanza y la bolsa con los cilindros de madera Y no volváis con las manos vacías Cuenta con ello, señor Esperemos al alba todo será más fácil Ven, halcón, tenemos que actuar antes de que se despierten ¿Podemos revisar el plan? Tendrás que acercarte a Diva, coger el lazo y meterlo en el cilindro ¿Has traído el saco? Claro, lo llevo al cuello Después sustituyes el lazo por este otro para que no noten nada De acuerdo Misión cumplida ¡Vamos! ¡Qué raro! He soñado que la bruja corneja y halcón usaban la lanza contra nosotros Eso es imposible Lev dijo que la lanza se quemó ¿Pero de dónde sale esa peste? Será el humo del fuego de anoche que se te ha quedado en el lazo ¡Ay! ¡Este no es mi lazo! Pero ¿qué dices? Es idéntico al tuyo Yo sé lo que digo Cada noche antes de acostarme he hecho dos gotas de perfume aquí en el nudo del lazo ¡Este apesta a un kilómetro de distancia! Sin nombre ha encontrado uno de los cilindros que se introducen en la lanza ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, Oli ¿Qué estáis pensando? ¿Qué? No entiendo Alguien ha robado tu lazo Y tiene pensado meterlo en el cilindro de la lanza Después... Después lanzará la lanza y... Y tú acabarás en el horno ¡No es un buen momento para hacerse graciosa! ¡Ay! Me estaba diciendo Acabarás en el horno siempre que alguien nos robe la lanza ¿Y tú harías eso por mí? Todos nosotros lo haremos Pongámonos a trabajar Pásame el cilindro con el lazo Y ahora preparémonos para el último acto Estos dibujos animados se van a acabar ¡Antoche! ¿Qué sucede, señor? Nada, nada Solo quería ver si estabas alerta ¿Pero estáis seguros de que esta es una buena idea? Oh, sí, diva Si no conseguimos recuperar la lanza a tiempo Ahí dentro no tendrás mucho que temer Pero aquí dentro me aburro mucho ¿Cómo queréis que me entretenga? Juega con los gusanos Los hay a docenas dentro de ese árbol ¡Gusanos, oh, no! Ya os vais al encontrar esa lanza Porque yo ahí dentro no vuelvo a entrar Está bien, diva Pero tienes que esconderte No es muy inteligente que te dejes ver en este momento Entonces este es el plan Sin nombre preparará un cartel con la imagen de diva Haz que se me parezca, por favor Ya sé que no es nada fácil Dada mi increíble belleza Pero inténtalo ¿Te has olvidado del lazo sin nombre? Lo hemos hecho a propósito, diva Ahora nos tienes que dar tu lazo de reserva ¡No, no! Después de que anoche me robaran el otro Solo me queda uno Y no pienso renunciar a él Ni por todo el oro del mundo Si nos prestas el lazo La lanza seguirá tu perfume Y se clavará seguramente en la madera del cartel de sin nombre Y así podremos recuperarlo Está bien Toma del lazo Súbete a ese árbol y dime si ves algún movimiento sospechoso ¿Ves algo? Sí, veo un pajarraco negro que se parece a ti Soy yo, tonto Mira hacia otra parte No veo nada Tal vez sea mejor que pruebe a ponerme recto ¿Eh? Sí, ahora sí Veo a diva allí lejos Debajo de un árbol Está quieta No puedes fallar Cilindro, sin nombre Moveos, recuperad la lanza Le has dado, blanco perfecto Hay algo que no me convence Me ha parecido que la lanza se ha clavado en madera Vamos a verlo Daos prisa con esa lanza Oigo a alguien acercándose Era de esperar la bruja corneja y halcón Escapemos Ah, ¿con qué esas tenemos? Los cachorros se creen que pueden jugármela Quiero ver qué hacen ahora No creo que diva tenga más lazos Ven al con, preparémonos para el golpe definitivo Enhorabuena, Cilindro Con tus musculitos de mantequilla fundida Has conseguido sacar una pequeña lanza de un trocito de madera Y ahora esta pobre pata indefensa acabará en el horno ¿Estás segura de que no tienes otro lazo? Ya os dije antes que ese era el último ¿Cómo? ¿Es que tienes un tercer lazo? ¿Qué nos quieres decir sin nombre? Ya sabemos todos que esta mañana encontraste un cilindro de madera No hace falta montar tanto jaleo ¡Está claro! ¡Ay! ¡Pero si es mi primer lazo! No consigo entender lo que ha pasado Si te consuela yo tampoco lo entiendo ¡No me consuela, Cilindro! ¡No me consuela! ¡Ah! ¡Está muy claro! Como Cilindro no podía sacar la lanza de la sinueta de madera Sin nombre ha sustituido ese cilindro por otro vacío ¿Cómo? ¿No estaba vacío? ¿Y qué has metido dentro? ¿Una pluma de la bruja corneja? ¡Ah! Entonces ahora lanzará la lanza pensando que alcanzará a Diva Y en cambio la lanza se volverá contra ella misma Quien la lanza mata, la lanza muere ¡Ah! 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 Esta vez no hay trucos Afina la puntería y lanza la lanza ¡Lo puedes fallar! ¡Ah! ¡Date prisa, halcón! No entiendo qué ha pasado Mientras tú vuela delante de mí hacia el castillo ¡Abre la puerta y ciérrala en cuanto haya pasado! ¡Voy! ¡Bestia! ¡Haz lo que te he dicho! ¡Vuela más deprisa! ¡Abre la puerta, Catoche! ¡Abrid la puerta! ¡Y ahora ciérrala! ¡Cerrad la puerta! ¡Lo tenías que cerrar cuando la bruja corneja y yo hubiéramos pasado! ¡Perdóname! ¡Abrid la puerta! ¡Cerrad la puerta! Y bien, ¿cómo ha ido la lanza? ¿Ha funcionado? ¡No! ¿Cómo? Halcón quiere decir que no la hemos usado Queríamos derrotar a los cachorros con nuestras propias manos Sin tener ninguna ayuda Me parece bien Buena suerte No sabía que la lanza estuviera guardada en el castillo de la corte maldita ¿Quién sabe qué otros misterios encierra? No te preocupes, lo descubriremos pronto, ¿verdad? Claro que sí ¡Cerruma corneja, ya estamos llegando! ¿Qué tal? ¡Cerruma corneja, ya estamos llegando! ¡Ajá! ¡Cerruma corneja, ya está listo! ¡Cerruma corneja, ya está listo! ¡Summ... ¡Gracias!